Bruno Camaño está viviendo una pesadilla escalofriante. Un hombre acusado de femicidio lo acecha y amenaza. La historia comienza así. El 21 de julio de 2017, Pablo Barberio asesinó a Gloria Sierra. Mantuvo oculto el cuerpo de la víctima durante varios días, hasta que decidió pedir reayuda a Bruno para descuartizarla. Una noche me envía un mensaje vía Facebook pidiéndome acercarse hasta mi casa. Ingresa, nos sentamos a charlar como cualquier día, y entre risas me cuenta que había asesinado a esta persona, Gloria. Así nomás te dijo. Así nomás, entre risas. A todo esto, bueno, me pide ayuda para descuartizar el cadáver. Yo le sigo el juego porque yo veía que tenía una especie de objeto debajo de la remera. Yo sabía que él poseía armas de fuego. Bruno, que en ese momento tenía 16 años, conocía al homicida porque éste había tenido una relación intermitente con su madre. Frente a esta confesión atroz, decide denunciarlo. Y en ese momento comienza su calvario. A Barberio lo dejaron en libertad y espera a Bruno todos los días en la esquina de su casa. Controla sus movimientos. Le grita que lo va a matar y hasta lo ha golpeado. Denunció un crimen y ahora su vida y la de su familia se encuentran atravesadas por la injusticia y el terror permanente. Bueno, ahí estábamos escuchando el informe con lo que fue la historia de Bruno y este asesinato que realmente cambió su vida para siempre y la de toda su familia porque viven encerrados con miedo porque este hombre lo ha amenazado muchísimas veces. Martín, postame un poquito. Hay mucho movimiento. Pido disculpas a la gente si ven alguna desprolijidad, pero bueno, ahora están funcionando las pantallas y hay movimiento aquí en el estudio. La historia de Gloria Sierra y Pablo Barberio comienza, Mariana, este día y con este posteo. El 16 de marzo del año 2017, Gloria Sierra, una persona divina, hermosa. Esto he dicho por todas las personas que la conocían, rescatista de animales. Sí, tenía cuántos animales en su casa, 30 gatos. Una persona divina, pero pobrecita Gloria Sierra estaba sola, estaba sola en el mundo. No tenía hijos, no tenía familiares, no tenía algunos amigos, pero no tenía nadie que la acompañe en su vida. Por lo tanto, casi que en un rapto de desesperación, el 16 de marzo del 2017, ella escribe este posteo en Facebook y escribe, y fíjense con la visceralidad que escribe estas palabras. Necesito salvar a mis animales, dice Gloria. Si alguien me ayuda ahora, le dono mi casa para cuando yo me muera. Presten atención a este detalle. Presten atención a este detalle. Le dono mi casa para cuando yo me muera. Soy hija única, no tengo herederos. Si no le dejo mi casa a alguien, cuando yo me muera queda para el Estado como herencia vacante. Es una inversión a largo plazo, decía ella. Mirá lo desesperada, estaba que le iba a dar la casa a quien se acercara. Quizás a alguien le pueda interesar. Mis animalitos son viejos, lamentablemente no creo que vivan mucho. Doy a cambio mi propiedad, que es lo único que tengo y lo que puedo dar. Un mensaje de una mujer sola, desesperada. Claro, la segunda línea cuando ella dice, dono mi casa, aparece un vecino en la vida de Gloria. Un hombre llamado Pablo Barbeiro. Un hombre que se acerca, ahora sabemos, por el mero interés de quedarse con la casa. No le interesaban los animalitos que tenía Gloria. De hecho, en un ratito vamos a ver un video donde hasta maltrata a los animales. Que lo terminó torturando y asesinando a muchos de ellos. Que lo terminó torturando, exactamente. Lo cierto es que en ese 2017 se acerca a Gloria, casi que se va a vivir con Gloria a la casa de ella, una casa muy bonita. Tienen una relación amorosa, hasta llegan a tener, inclusive por lo que se dice y por lo que se investigó, relaciones sexuales, en varias oportunidades, hasta que Gloria en un momento se empieza a dar cuenta que Barbeiro era una persona que no estaba ahí por el interés de estar con sus animalitos, ni por acompañarla a ella antes de fallecer. Que estaba por otro interés, probablemente el de la casa. Entonces, el 19 de julio de ese 2017, Gloria vuelve a escribir este posteo. Total y definitivamente, no consigo pensionistas humanos ni animales. Alguien proteccionista me podría ayudar a acomodar mi casa, tirar lo que no sirve. Se había dado cuenta que Barbeiro no era la persona que ella esperaba. No era la persona ideal. Hasta que llega finales de julio, y en finales de julio, una noche, Pablo Barbeiro, se acerca a quien en su momento era su hijastro, que ya no estaba en pareja con la mamá de un joven llamado Bruno. Era como una figura paterna para él, ahora nos va a contar Bruno esto. Y le dice a Bruno, necesito que me ayudes. ¿Que te ayude a qué? A enterrar o a esconder un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Dijo Bruno. De Gloria Sierra. Bruno pensó que todo esto se trataba de una cosa loca, de un tipo que estaba enfermo, de la cabeza. Pero por las dudas, Bruno, fue a la comisaría. Avisó en la comisaría lo que le había dicho este hombre Pablo Barbeiro, con quien él tenía cierta confianza. La policía, medio descraída, dice, bueno, vamos a ver a la casa de esta mujer, Gloria Sierra. Todos vecinos de la zona, todos vecinos de la misma cuadra. Y cuando llegan a la casa de Gloria Sierra, se fija un policía entre los ventanales, entre los barrotes de la reja, y efectivamente ve a Gloria Sierra que estaba tirada en el piso al pie de la escalera. Entran rápidamente y se dan cuenta que Gloria Sierra efectivamente había sido asesinada. Había sido asesinada por Pablo Barbeiro, ese hombre que se había ofrecido a acompañarla los últimos días de su vida, aquearse con sus animales, ¿qué hace la justicia? Rápidamente lo detiene. De hecho, encuentran material genético de él sobre el cuerpo, etcétera, etcétera. Lo detienen. Estuvo tres años detenido hasta que un día, Bruno, que imagínense, casi un héroe en toda esta historia, porque se había animado a avisarle a la policía, sale de su casa y en el jardín de su casa, ¿quién estaba parado? Barbeiro. Pablo Barbeiro. ¿Cómo puede ser que un tipo que en el 2017 asesinó a una mujer, lo mete en preso, un femicidio, lo mete en preso en el... Tres años después, esté parado en la puerta, en el jardín de la casa de... Y agravado. Que era la persona que lo había denunciado. ¿Saben qué es lo que pasó? El juzgado penal, esto es un poco técnico, pero es fácil de entender, el juzgado penal dice, este hombre está loco. Se lo pasamos al juzgado civil. El juzgado civil dice, hay que meterlo en el borda, hacer un tratamiento. Se ve que un problema de papel, y no le avisaron al borda que el tipo estaba en una causa, que no se podía ir cuando quería. En el borda se ve que no sabían esa situación y cuando Barbeiro dijo, yo ya estoy curado, le dijeron, bueno, si usted quiere, cómo no, vaya tranquilo. Increíble. Lo liberaron. Y a partir de ahí amenaza a Bruno y a su familia. Amenaza a Bruno. Después, cuando Bruno cuenta lo del 2020, lo detienen a Barbeiro, lo llevan a la cárcel, está preso hasta el 2024, y en el 2024 un juez, un jurado, un juzgado en realidad, un tribunal, dice, lo vamos a condenar por el crimen de gloria, le vamos a dar ocho años. Pero como ya estuvo preso tres, como ya estuvo preso cuatro, ya lo podemos largar. Mató en el 2017 una mujer, en el 2024, hoy la gente se lo puede cruzar caminando por la calle. Y mientras tanto, Bruno y su familia viven amenazados, con custodia policial. Porque además... El único que sale de la casa es Bruno, porque están todos muertos de miedo. Porque además el hombre volvió a vivir Barbeiro, el asesino, el femicida, volvió a vivir a su casa, que es cerquita de lo de Bruno. Increíble. ¿Quién los cuida? ¿Quién cuida el barrio de un tipo que asesinó a una mujer? Comprobado, porque está condenado. ¿Cómo le dan ocho años a una persona que asesinó a una mujer? ¿Qué te puedo decir? ¿Los agravantes? No entiendo. Agravante por el vínculo, que ya estaba reformada la ley, artículo 1. No entiendo, es inentendible. La justicia le dijo a Bruno, y con esto te cierro, la justicia le dijo a Bruno, agradecé que lo pudimos condenar a ocho años.